Mira José ahí sus cajones. ¿Me has preparado José? Estás preparado. Vamos poniéndole la pegatina. Rávalo. Vamos al pajarito. Mira el chile más bonito. Venga. Venga. Más chica está bien. ¿Vamos? Vamos, eh. Ya es que tienen buenos días, estamos en el concurso de aquí de San Cali. Eso ya lo saben. Aquí es el último concurso de la Leguilla. La Leguilla Autonomica. Es que la Leguilla Autonomica lo abboran, ¿no? Sí. Mira, ya vengo. Ahí, ahí está. De una foto, un video. Un video. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! La élite de Puerto Lumbera Máquina El señor Pepe ¡Ahí el Valle ahí! El señor Emilio ¡Ahí vamos de verdad! ¡Ahí vamos! ¡Y el Vaquero! ¡Ahí está! Buenos días a todos y bienvenidos a este concurso de la Liga Autonómica Vamos a comenzar pero antes de nada quiero pedir a todos los participantes y público general que por favor en la evitación de los encendidos que no dejen jaulas y nada de vasijas encima de los coches que no sean suyos. Así que dicho esto suerte, compañerismo buena voluntad y vamos a comenzar el concurso ¡Vamos pa' dentro! ¡Suerte a todos! Empezamos por la tanda 1 ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo tengo uno como uno! ¡Las pintas mía! ¡Soy solo un nene! ¡Miren estos dos! ¡Ponlo, ponlo! ¡Vestido bonito eh! ¡Esta, esta, esta! ¿Vas ver? Cuando vean un mito con las pistas mancas a la cabeza, no lo dicen, y un colmato. Están dos metidos en una jaula. Un colmato y unas pistas en la cabeza. Cuando el primero está exagerado, platea eso con la nueva ganga, y tengo uno grande como ese. Este no se ve, en la cabeza es un mito. De cobre, muy bonito, si. A ver si me hoja, oye. Yo ya tiene fundado a nadie que se desinfle. No, no, no sé. Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Cómo ves la competición? Vamos, esto ha empezado ahora mismo, va bien la cosa. ¿Has metido alguno? No, ahora salgo en la tanda 4 y en la 6. A ver si pillan algo. Buenos días. Hola, buenos días. La gente buena, ahí está. No sé. Pero me ha casi río el sol, eh. Sí. Esto es como un bocadillo. Como es que lo quieres que hagas. Ahora, 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 ahora. Hay que coger fuerza, eh. vamos a verlo ese no es campeón este va a dar día en la liguilla que va a ser campeón, pero no es campeón tú te quedaste primero con el misto mira que único que es este ya tomado yo aquí parado sin criar y sin nada vamos a ver si empiezo a embuchar dentro de poco ahora cuando nos venga claro, cuando nos venga ¿sabes? mi buen amigo José Antonio Ibañez hola amigo, buenos días aquí estamos en el concurso de la liguilla autonómica en los bolos vieja en los llanos no, 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 no nada, no, no, no no si entonces ha que se 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 que Voy a decidir que lo voy a pasar, Damián. Voy a decidir que lo voy a pasar. Tú pones el espiódico. No pasa nada, Damián. Sí. Y yo estaba en Villarba, y yo no tengo que hacer, Damián. Andaba con mi Villarba. Fláky, saluda. Si puedes comprar, el campeón del campeón, el que gane, el que gane, el que gane, lo puede comprar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ya ha fallado una mano. No, estoy nervioso. Ya, pero vaya a pilar, las caras del mar. Ya me están metiendo, el menino. No me están metiendo. No, 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 no. Sí, está clarito. Pero no puede competir con patrón de surreales. ¿Qué? Ah, qué. No sé, Ana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡No, señora! ¡Hostia! ¡Saluda, Charly! ¡Charly, saluda! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A un vídeo bueno, eh! ¡Vamos a ver lo que sale! ¡Suscríbete al canal! Es loca, también. Ahí, 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 que te... Si no es que eres buen cámara, ¿eh? Ahí está. Mostrame a lo mejor el pofeteo. Hombre, hombre, ahí está. Con todo lo mejor de aquí de Mucherene. La buena gente. La buena gente. Se tiró su... Su brazo derecho se tiró... Ahí está, señor, preparado. Nueve meses se tiró de abajo. Chicos. Todo se lo digo. Se lo digo. A los campeones de campeones. Ahí está. Te estoy dando a uno que tengo tres millones de pollo. Tranquilo. ¿Pero tiene 24 millones de cerinos? Exactamente. No, no. No, no, no. Yo soy más de foto. Estaba quedandois. Estaba quedando a la vacuna. Ahí, a la pérdida. Pintero. Estaba aquí, vaya. Mira, mira, mira. ¡Suscríbete! 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 Gilguero Campero, tercer clasificado, Cazorla... ¡Suscríbete! 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 Enhorabuena a todos los que habéis obtenido premio Y en general enhorabuena a todos los que habéis participado Muchas gracias y hasta el día 9 de abril Gracias y buenos días Salud